Muy buenos días, viernes, iniciamos ya el fin de semana con condiciones que comienzan a cambiar. Ya le anticipaba que este fin de semana valería un poco la temperatura, con temperaturas diurnas, con este ligero descenso debido a un nuevo frente frío, ya el número 37 de la temporada recorriendo norte, noreste y oriente del territorio nacional, en interacción con un canal de baja presión que deja precipitación hacia el centro y sureste de la República Mexicana, también en el oriente en algunos puntos, estas precipitaciones que se van a estar registrando con valores diurnos que también permanecen así, todavía un poco más favorables para el día de mañana sábado, esperando que para el domingo y el lunes la temperatura comience a incrementar de forma considerable, dejando ambiente caluroso. Este viernes, inicio de fin de semana, por lo pronto, la máxima se estará presentando de entre 22 hasta 26 grados centígrados para Acuña, Pedras Negras, Sabinas, un poco más elevado, entre 28 a 29 grados para Matamoros y Viesca, con cielo despejado, únicamente cambios de forma parcial en la nubosidad para Viesca y Artaga en esta jornada de viernes, iniciando el fin de semana así, con estos cambios de nubosidad ligera, pero sin pronóstico de precipitación a lo largo de todo el fin de semana. En cuanto al viento, esperamos los cambios, pero hacia el lunes, con viento en incremento hacia toda la porción oeste de la República Mexicana. El lunes ya tiene en tu lugar. Queremos con los detalles para este viernes en la Comarca Laguna, el valor inicial, ya que comienza a ser un poco favorable entre los 10 a los 11 grados, con cielo despejado, ligeramente fresco el ambiente, las condiciones serán que cambien hasta las próximas horas durante la tarde, donde el valor diurno desciende ligeramente. Estos cambios son un poco más notables hacia las horas de la noche. Recuerde que concluíamos jornada anteriormente entre los 18, 19 incluso, hasta los 20 grados. Esta noche la temperatura al finalizar será de 14, ambiente fresco, efectos de este frente frío, la máxima 28 grados, cielo parcialmente despejado y así el panorama para el día de mañana sábado, donde también esperamos nubosidad de forma parcial, sin pronóstico de precipitación, el valor inicial en los 8, la máxima en los 27 y como le anticipo a partir del domingo, las temperaturas que comienzan a incrementar. Mínima de 7, la máxima elevada hasta los 33 grados, con cielo parcialmente despejado y el lunes, también hablamos de este incremento en el valor inicial, con mínima de 15 grados, la máxima en 33, medio nublado y presencia de viento con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. En la era de Perras de la Fuente, las temperaturas que también se estarán modificando para esta tarde, desciende de igual manera el termómetro ligeramente en los valores diurnos, con máxima de 25 grados. A partir de la tarde, cielo medio nublado, ya concluyendo por la noche con 10 a 11 grados, ambiente ligeramente fresco con cielo despejado. En Durango, este descenso ya un poco más marcado en los valores iniciales, una mañana fría en los 3 grados con cielo despejado. A partir de la tarde, el factor viento también estará presente durante este viernes y también para el día mañana sábado. 27 grados a la máxima, frío también por la noche, 11 a 12 grados con cielo despejado, ya por la noche esperando que estas condiciones en cuanto al viento sean un poco más favorables con viento ligero. A lo largo del estado, estos cambios que también irán surgiendo, tanto en Coahuila como en Durango, nubosidad presenta de forma parcial para nazas, máxima de 29 grados, 9 a 10 la mínima para Mapimí, Madero, San Pedro, Gómez, Palacio y Lerda con máxima de entre 27 a 28 grados, su ligera nubosidad por la tarde, pero en general el cielo será mayormente despejado. Hasta aquí los detalles del pronóstico del Tiempo, tenemos más, acompáñenos a quien sale bien.